Muchísimas gracias por estar junto a Bella Televisión y La Noche al Día. Un gusto estar con las informaciones, temas que realmente consideramos que son importantes y debemos compartirlos. De hecho, vamos a hablar del programa Aulas Hospitalarias y Cárceles. ¿Qué significa? ¿Cuál es el impacto que tiene la sociedad? Y si nos ponemos a pensar en lo que ha significado también este aporte de la educación precisamente en estas instancias. Así que no sea un perjuicio para estudiantes, por ejemplo, que se encuentren en hospitales. De hecho, está con nosotros Ana María Cayampi, coordinadora del programa Aulas Hospitalarias y Cárceles, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Ana María. Es un gusto. Muchas gracias. Gracias por la cobertura. Mira, Ana María, nos sorprendía y no es la primera vez, de hecho, en alguna entrevista que teníamos, la UNESCO destacaba precisamente el tipo y las modalidades que adoptaba Bolivia como Estado para ser más incluyente y que el derecho a la educación se convierta de verdad en un derecho. ¿Cómo es que se trabaja en este programa? Si nos puedes explicar. Bueno, el Ministerio de Educación, en el marco de las normativas vigentes, está promoviendo la implementación de programas para poblaciones en desventaja social. Y una de ellas, las poblaciones, son los niños hospitalizados que se encuentran en los establecimientos de salud, que por su situación de salud no pueden asistir a las unidades educativas. Por lo tanto, esto a veces retrasa en su escolarización. En ese sentido, como una política de Estado, nace en los centros de apoyo integral pedagógico, aulas hospitalarias, para poder brindar atención educativa en el hospital. ¿Cómo ustedes se identifican? Es que nos sorprende que se piense en este sector de la población. Y es que hay niños que están mucho tiempo en los hospitales por la enfermedad que les toque atravesar y que esto no significa un perjuicio. ¿Cómo ustedes van identificando y qué tipo de modalidades adoptan? Bueno, el programa Centros de Apoyo Integral Pedagógico aulas hospitalarias, bueno, tiene un equipo multidisciplinario. Quiere decir que tenemos maestros de nivel inicial, primaria y secundaria, además de psicólogos y trabajadores sociales. Este equipo multidisciplinario es quien se organiza al interior de los hospitales. ¿Toma contacto con los principales hospitales? Sí. Previamente a la implementación del programa, claro, el Ministerio de Educación ha suscrito convenios con las entidades gubernativas, ya que los hospitales dependen de los gobiernos autónomos. Entonces nosotros suscribimos un convenio. En el convenio se establecen algunas cláusulas en las que la mayor parte del Ministerio de Educación es la que lo aplica. Por ejemplo, el componente de infraestructura. Tenemos la adecuación o ampliación de un ambiente para el funcionamiento del CAIP. El otro componente es el de equipamientos, mobiliarios y materiales educativos. Es bastante también que nosotros dotamos en carritos, estantes, sillas, mesas y otros materiales escolares como las bibliotecas que les requieren y también equipos tecnológicos que tienen tabletas, computadoras. Todo ese tipo de equipamiento también, ese es el componente de equipamiento. Y el tercer componente es el tema pedagógico, donde nosotros damos las capacitaciones permanentes al personal, el tema de ítems que el Ministro de Educación ha asignado, ítems para esta población. ¿Cuántos ítems, por ejemplo, se han decidido? Actualmente tenemos 42 ítems. ¿42 maestros estamos hablando? Estamos hablando de 12 profesionales, entre psicólogos y trabajador social y el resto es maestros normalistas. Que vienen trabajando en los hospitales. Sí. ¿Qué población tienen en este momento atendiendo con las aulas hospitalarias? Bueno, las aulas hospitalarias están instaladas al interior del área de pediatría. Entonces, nosotros lo que hacemos es identificar a aquellos niños que se encuentran en edad escolar. Entonces, ni bien se identifica sala por sala el personal trabajador social, ingresa sala por sala a registrar qué niños han vuelto a ingresar y qué niños ya se dieron de alta. Entonces, al identificar al niño, se toma contacto con la unidad educativa, con el padre de familia, con el personal médico, se hace la coordinación. Entonces, cuando el facilitador identifica que este niño no está escolarizado por su situación de salud, entonces lo que hace el personal es ir a inscribirle a una unidad educativa. Entonces, si es que está inscrito, entonces coordinamos con la unidad educativa, solicitamos la planificación, hacemos la adaptación curricular conforme a la situación de salud de este niño y se hace el desarrollo curricular. ¿Quiénes hacen el desarrollo curricular? Son los maestros. Entonces, al momento que van desarrollando los contenidos, ellos también van realizando las calificaciones, ¿no? En caso de que los niños estén hospitalizados por más tiempo, entonces también las calificaciones se van remitiendo a la unidad educativa donde está inscrito el estudiante. Por lo tanto, el niño cuando sale del hospital hacia su unidad educativa para reincorporarse, no tiene ninguna dificultad. Porque ha tenido la nivelación, ha estado constantemente recibiendo la educación. ¿Hace cuánto se aplica esto en el país? El primer CAIP-AH inaugurado por el Ministerio de Educación ha sido en junio del 2017, el de Cochabamba, en el Hospital Manuel Asensio Villarreal. O sea, les han implementado ahí espacios y todo ello. Sí, ahí tenemos, en este momento tenemos tres espacios. Considerando que el hospital es amplio y ya está dispersa los servicios, entonces tenemos un espacio en el servicio de oncología, el otro está en servicio de cirugía, medicinas, y el otro espacio tenemos en quemados. Entonces, es el CAIP más antiguo, ¿no? Arrancaron en Cochabamba. Ahora están con presencia ya en los nueve departamentos. Exactamente. Sí, ya tienen presencia. Tenemos presencia en los nueve departamentos. El último que ha empezado a funcionar es el de La Paz, en febrero ha empezado. Entonces, sin embargo, estamos a la espera de la inauguración. Bueno, estamos coordinando. En el caso de La Paz, ¿dónde está? En el Hospital Ovidio Aliaga. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Cuántos niños están, estudiantes? En La Paz tenemos, por ejemplo, justo he traído la gráfica, tenemos los niños atendidos. Con estos centros de apoyo integral pedagógicos. Exacto, centros de apoyo integral pedagógico. Esta es la estadística, por ejemplo, podemos observar ahí. Esas son las cantidades y los servicios. Y están por niveles también, ¿no? A ver, estamos viendo ahí. A ver, los tenemos ahí para que los podamos revisar. Ahí están las estadísticas. Estamos hablando cirugía general, nivel inicial, primario, secundario. Se tiene más en el nivel primario, ¿no? Sí, la mayor población. Si vemos las estadísticas de la población atendida a nivel nacional, los niños del nivel primario son los que tienen mayor población. Entonces. Sí, y hay un buen porcentaje en oncología también, ¿no? En oncología, en cirugía general, en fin, en quemados, traumatología. Es parte de las estadísticas que nos muestran a partir de estas aulas hospitalarias, ¿no? Estos son los datos, por ejemplo, a nivel nacional, por nivel de escolaridad. Por ejemplo, primaria podemos ver ahí que tiene mayor porcentaje, ¿no? El 53% está en primaria. Estamos hablando de 1,630. Sí, ese es de la gestión 2018. Durante la gestión 2018, esa población, 3,060 niños se han atendido. Hay de 3 a secundaria, por ejemplo, un 9%, 286 estudiantes, inicial un 16%, 501 niños. En este caso, esta es la gestión 2018, ¿no? Esta gestión 2019, ¿cuáles son los indicadores que tiene? Bueno, según los datos tenemos de esta gestión, porque ahí estamos registrando, por ejemplo, en La Paz tenemos esa cantidad, porque 222 niños, sí. Están en La Paz. A nivel nacional, ¿con cuántos están trabajando? A nivel nacional tenemos, bueno, tengo yo 3,500 niños atendidos a nivel nacional. Si contamos de gestión 2017, es que solo Cochabamba ha funcionado, entonces tenemos 3,500 niños atendidos. Sin embargo, de esta gestión todavía estamos procesando, a diferencia de La Paz que tenemos los datos ya sistematizados, ¿no? En el caso de La Paz, 222, me dice, ¿no? Niños que están en los hospitales, a través de estas aulas hospitalarias, recibiendo la educación. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y de hecho, yo le decía a Ana María, el derecho a la educación. El derecho a la educación. Y existen situaciones muy complejas por las que a veces pasan los niños y que ocurría hasta antes. Es que se perjudicaba. Reincorporarse resultaba complicado después del periodo en el que se tiene. ¿Qué tiempo ustedes los están atendiendo? ¿Cómo se organizan en ese sentido? Bueno, nosotros atendemos desde que lo identificamos en las salas de internación hasta que este niño se reincorpore a la unidad educativa. Entonces, si el niño está tres días, atendemos esos tres días. Si el niño está por años, atendemos durante ese tiempo. Si vemos las estadísticas del año pasado, de acuerdo a estadía, la mayor parte de la población, el 75% de la población es de corta estadía, que está casi menos de siete días o siete días. Y esos siete días no se perjudican. Claro. Permítanme por acá. Sí. Estadía, evidentemente, el 75% está con eso. Sí, ese es de corta estadía, que quiere decir que está de menos de siete días. Y luego tenemos la estadía corta B, que es de siete a catorce días de hospitalización. Es un 8%, ¿no? Sí. Y luego están los... La intermedia. Sí. ¿De cuánto tiempo es la intermedia? La intermedia, bueno, tenemos cuatro niveles, lo hemos separado, ¿no? Para identificar qué tiempo se quedan los niños. Entonces, está la corta estadía A, que es de cero a siete días. La corta estadía B, que es de cero, de siete, de ocho a catorce días. Intermitente. Luego de la larga, que se encuentra de catorce adelante, en adelante, y los intermitentes. ¿Qué quiere decir los intermitentes? Los intermitentes hoy vienen y de aquí a una semana vuelven, que son los niños que tienen cáncer, tienen hemofilia, sufren insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas. Entonces, estos niños están un tiempo en el CAIP, vuelven a su casa otra vez. De aquí a un tiempo, ya sea de semanas o meses, otra vez vuelven al hospital. Entonces, a ellos los hemos denominado intermitentes porque constantemente requieren hospitalización por su situación de salud. Tienen un cuatro por ciento, 115 atendiendo en este caso. Con datos del 2018, me decía, ¿no? ¿Cómo se distribuyen? ¿Esto es un programa que surge a partir de la necesidad, se ha identificado en 2017? Sí, en realidad hay varias causas, ¿no? O origen, se podría decir. Uno es que el ministro de Educación se ha encontrado con uno de sus amigos que es médico y quien le ha manifestado la necesidad de crear este tipo de aulas hospitalarias al interior de los hospitales. Y la otra es que también los padres de familia empiezan a quejarse ante la transparencia del Ministerio de Educación señalando que algunos maestros no consideran la situación del estudiante. Entonces, algunas notas llegan, ¿no? Entonces, y por otro lado, el tema de políticas de Estado, como brindar atención educativa a esta población en desventaja social por el hecho de que es un derecho para toda niña, niño, adolescente, recibir educación sin importar en el lugar donde se encuentren, ¿no? Entonces, el Estado está llegando al niño que se encuentra hospitalizado. Entonces, en otras palabras, hemos llevado la escuela al hospital para que este niño no pierda el año escolar. Entonces, lo que pretendemos es garantizar la permanencia, ¿no?, del niño en el sistema educativo, que continúe con su escolarización y que no deje el sistema educativo. No se perjudique, evidentemente. Ana María, ahora las hospitalarias y también en cárceles, ¿en cárceles también trabajan? Sí, esa fue la primera experiencia, en realidad, del Ministerio de Educación, que ha empezado en 2012. Entonces, en esas gestiones se ha identificado que existían muchos niños que vivían en los penales. Entonces, sin embargo, estas poblaciones, estos niños no recibían ningún apoyo del Estado. Entonces, lo que ha realizado el Ministerio de Educación es implementar el programa Centro de Apoyo Integral Pedagógico al interior de las cárceles. Y esto con el objetivo de brindar apoyo pedagógico y psicológico a los niños, niñas, hijos de las personas privadas de libertad. ¿Eso continúa? ¿Eso se mantiene? Continúa. Desde el 2012, ¿no? Sí, 16 centros de apoyo en 16 penales a nivel país. Ah, a nivel nacional. Sí. ¿Están en los nueve departamentos? En los nueve departamentos, igual. Por ejemplo, en La Paz tenemos en Obrajes, aquí en Miraflores, en San Pedro. ¿Están? Sí. ¿Qué cantidad de población estudiantil tienen, más o menos? El histórico, si vemos la población, está aproximadamente a los 3.000 niños atendidos, ¿no? Sin embargo, en estas últimas gestiones se ha cambiado la parte metodológica un poquito, ya que en los penales han empezado a salir los niños, ¿no? De acuerdo a norma, claro, todos los niños no pueden vivir en los penales, bueno, mayores de seis años. Entonces, lo que se hace es brindar atención, igual, los días de visita, porque los días de visita los niños igual ingresan al penal. Entonces, esos días se sigue atendiendo. Y ahí existe una metodología para incentivar la lectura, que es el tren de la lectura, y les encantan a los niños. Ana María, muchísimas gracias por compartir esta información. Nos parecía relevante conocerla y saber que existe este tipo de educación. La educación como un derecho, y eso está garantizado, y se han llevado las aulas a los hospitales, en los nueve departamentos, en distintas circunstancias y situaciones. ¿Cuál es el objetivo? Que los niños no se perjudiquen, que sigan estudiando, que tengan el derecho asegurado. Además, este derecho que tienen a la educación valga la aclaración. Muchísimas gracias y siempre bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Ana María Cayampi, coordinadora del programa Aulas Hospitalarias y Cárceles, nos ha acompañado en el programa. Nos vamos a una pausa, en instantes retornamos.